No vamos a desaprovechar un solo minuto Seguiremos haciendo recorridos aquí en el segundo distrito Ya tuvimos una reunión muy importante con compañeros de viñedos En los cuales hemos expuesto una de nuestras propuestas Que es el tema de condominios Seguiremos trabajando Si ese es un tema de hace muchos años Que había sido abandonado Y pues bueno hoy estamos Hay que darle continuidad a las cosas que requieren dar continuidad Hay que reforzar lo que se tengan que reforzar Y tener la madurez política Tener el profesionalismo y la capacidad para poder Independientemente del partido en el cual estemos hablando Pues de poder retomar lo bueno De dar, fomentar lo que se requiera Y en leyes todos los días requiere de actualización y modernización Eso es fundamental y hay que entenderlo así Y tener la capacidad para hacer las adecuaciones a la norma Cuando así se requiera Manuel Peguero se está planteando un tema muy importante Es el tema de la familia Desde ahí es la raíz En la cual debemos de forjar Todas nuestras fuerzas Nuestras acciones deben de estar fomentadas A la célula fundamental de la sociedad Que lo decimos todos los días Pero además en esto ya Más de 135, 137 recorridos que llevamos O encuentros en ciudadanos en calle Este como el que acabamos de tener ahorita No cuenta Es zona aparte Es una agenda exclusivamente de calle Que tenemos y los ciudadanos lo que me dicen Que lo más importante para ellos es la familia Y quiero comentarte que en pocas veces Cimentamos campañas En lo más importante de las personas Que es la familia Sin embargo tu servidor está fomentando el tema Como tal Este es mi eje rector de toda mi campaña Y estamos realizando dos acciones fundamentales Lo que viene siendo la creación del Instituto Estatal de la Familia Que es fundamental Poder forjar valores Ir trabajando en el tema de educación Con respeto, con disciplina Y que podamos generar ciudadanos Que sean mañana productivos a la sociedad Y el otro tema es Lo que viene siendo el transporte escolar gratuito Es muy importante que todos los niños de primaria y secundaria De escuelas públicas Tengan el acceso garantizado a la escuela Hoy muchos padres o madres de familia Me dicen Yo no puedo mandar a mis hijos a la escuela Porque no tengo el dinero para llevarlos O dos No tengo el tiempo tampoco para poderlos llevar Por eso es fundamental Que podamos implementar esta reforma Al artículo 33 de la ley de educación Y dar cumplimiento al artículo 3 De la constitución federal Fíjate que en este segundo distrito Hemos tenido una enorme coincidencia Son gente de trabajo Y tu servidor Eso es nuestra prioridad Somos gente que nos identifica el trabajo Que es nuestra coincidencia Con la cual hemos tenido Y pues aquí Hoy ustedes están contactándolos Ya los ciudadanos también así lo han expresado Te veo en todos lados Entregando nuestras propuestas Estamos caminando Estamos trabajando Que es lo que toda la vida hemos hecho Y me ha conmovido eso Que muchas jefas de familia O jefes de familia Salen de su casa Y no saben de donde van a obtener Para poder cumplir sus necesidades Y hacen posible Lo que otros creen que es imposible Eso es lo que me ha conmovido Son gente de romper paradigmas Son gente de trabajo Son gente que no hay nada Que los pueda impedir Cumplir con su objetivo Y eso es una enorme coincidencia Que aplaudo Y que estaremos trabajando todos los días Claro, hay que tener autocrítica Creo que hay que hacerlo Querétaro tiene 957 colonias Somos más de un millón 60 mil habitantes Tan solo en el municipio de Querétaro Y todos los días crece Entonces hay muchas cosas por hacer Muchísimas Hay muchas colonias todavía que requieren De muchísimo apoyo Hay que seguir trabajando Creo que el gran reto es No sacar el acelerador No levantar el pie del acelerador Seguir trabajando muy fuerte Y fomentar todas estas enormes necesidades Que requieren muchas colonias Del municipio de Querétaro Fíjate que iniciamos muy temprano A las 6 de la mañana Con diferentes actividades Ya sean reuniones Normalmente iniciamos con paradas de camión Después nos vamos a Kinder, secundarias, primarias Ahí estamos entregando nuestras propuestas Después nos vamos a hacer recorridos en colonias Nos vamos a tianguis Nos vamos a mercados Obviamente tanto nocturno Si, mespartino o matutino Dependiendo cual sea La naturaleza del tianguis Al mercado se estamos acudiendo Después a recorridos en colonias Después nos vamos en paradas de camión Después en salidas de escuelas También lo que viene siendo primarias Kinder y secundarias Dependiendo de la naturaleza Estamos también acudiendo a las empresas Cuando hay el cambio de turno También estamos acudiendo a entregar nuestras propuestas En la tarde estamos también terminando Con reuniones y recorridos en colonias Cruceros, mercados Tianguis también Obviamente y estamos terminando Alrededor de las 11 de la noche Reuniones como la que acabamos de tener Hace algunos minutos con vecinos Donde intercambiamos puntos de vista Donde intercambiamos visiones De cómo debe de realizar el trabajo Un legislador Que reitero Un legislador tiene tres funciones Porque de repente La necesidad del voto Te lleva a tener Que comprometer O a decir La falta de propuestas Y es Crear leyes Es Fiscalizar el recurso Y realizar actividades de gestión Esas son las funciones Que tiene un legislador No, mi familia me acompaña Afortunadamente Mi esposa es juez Ella Ya tiene muchos años siendo juez Ella trabaja también Ahí en lo que viene siendo En la impartición De justicia administrativa Ahí lo está haciendo Y mi hija También todos los días Trabaja con nosotros En la tarde Mi suegra Mi cuñada Es fundamental Mi mamá Fundamental en este trabajo Y en este apoyo Ahorita en estos 45 días Y siempre Los fines de semana Se incorporan Ahorita mi hija fue A realizar algunas actividades De fin de semana Pero ya no debe tardar En incorporarse con nosotros Y me acompaña En lo que viene siendo Tanto mi mamá Mi hermano También se incorpora Mi hermana Que es la que está aquí Una de ellas Mi mamá Pues bueno Este es un trabajo Que creemos Que es en familia Y así lo estamos haciendo Todo lo contrario Creo que Tener un municipio sin deuda Durante muchos años Alguien lo prometió Y en esta se cumplió Así de sencillo Hoy si tú ves El 99% De las propuestas Son sobre los temas Que se pusieron Ampliación del transporte Escolar gratuito Lo tienen todos Más cámaras Ahí están Calles completas Ahí están Tema de bicicletas Compartidas Hay que ampliarlo Ahí está Lo que viene siendo Una ciudad compacta Ahí está El 99% De las propuestas Son temas Son temas que se tienen Centros culturales Ahorita va a ser Un centro cultural Validado por la UNAM Años en los cuales Se prometió Que eran casas de cultura Y eran literal Una casa con dos cuartos Y las habilitaban Hoy tenemos Centros culturales Con ese tema La recuperación De la Alameda Que era una petición De hace años Que nunca se había hecho Se hizo En esta En esta administración Y hoy obviamente Tenemos ese tema La sustitución Del 100% De las luminares En la ciudad Se está realizando Hoy tenemos Una planta tratadora Que es única Mientras que en otros municipios Están hablando todavía De enterrar La basura Y están haciendo hoyos Incluso lo están clausurando Porque aquí estamos hablando De una planta tratadora Tenemos avenidas Como Paseo Santiago Paseo Querétaro Hoy Prolongación Bernardo Quintana Que tú las ves Y son únicas Lo que tenemos Son arcotechos También obviamente En más de 108 escuelas Públicas Hoy la gente dice Nunca tenía un arcotecho Aquí acabamos de pasar Una colonia En la cual Se rehabilitó Mira En esta tenemos Rehabilitación De este parque Que era una Zona de basurero Y la cual nos decían Que aquí había Muchos temas de inseguridad Pues ahí está hoy Rehabilitada Como tal Tenemos Colonias completas En las cuales Se pavimentaron Y así Te puedo decir Durante muchos minutos Muchos temas Que se han estado hablando Las ciclovías Pues bueno Muchos dicen Oye Pues yo la cambiaré De lugar Universidad Un partido Le hizo de un lado Y yo lo que pidieron Es que se cambiara Del otro Y alguien dice Incluso por ahí Hasta en forma De mofa Pues ahora vamos A ponerla en medio ¿No? Mira La pueden pintar De rojo Azul Amarillo El color Que tú quieras Pero son acciones Que hay que tomar Y que hay que implementarlo Tenemos también Todas las plazas Tenemos Lo que viene siendo Estacionamientos Gratuitos Ojalá Y pudiéramos hablar De cosas diferentes Y no opinar Sobre lo que se hace Ese es el gran reto Si Que se propongan Y tener la creatividad Para poder hacer Cosas diferentes Y no estar opinando Sobre lo que se hace Porque eso es muy fácil Soy un hombre de trabajo Y lo voy a seguir haciendo Seguiré trabajando Todos los días de mi vida Porque así me crearon Así me educaron Y soy un hombre Que está dispuesto A sembrar Para poder cosechar Lo entiendo así Así fui educado Y así Seguiré haciéndolo Todos los días de mi vida Me encanta el fútbol ¿Sí? Me encanta el fútbol Es mi pasión Lo disfruto muchísimo Quiero decirte Que por herencia Soy el americanista En mi rancho No había otra cosa Más que ver A Chabelo En la mañana A las 12 del día En la América Y en la tarde Siempre en domingo Y si te portabas bien El día lunes Veíamos a Chespirito Chavo del 8 Feren salía los lunes En la tarde No había otra cosa Más que hacer De donde yo vengo Eso es lo que hacíamos Y obviamente hoy Ya vamos a ver A los gallos De manera permanente Que es el equipo De aquí De nuestros De nuestros amores Por herencia Obviamente Soy americanista Pero no soy apasionado No soy radical No soy Me gusta el fútbol Lo disfruto Le voy al Real Madrid También en España Obviamente Le voy al Milan En Italia Al Manchester En Inglaterra Me gusta el fútbol Hoy tenemos muchas áreas De oportunidad Hay que seguir trabajando Eso es lo que tenemos que hacer Y el cómo Es muy respetable ¿Sí? El tema es de tener La capacidad Y la visión Para poder Gobernar con visión Eso es lo que tenemos Que implementarlo México México Con pasión Con disciplina Con esfuerzo Y sobre todo Con trabajo en equipo Todo se puede Está en ti Tener Creértelo Y hacer lo que te toca Se puede siempre Si así lo hacemos Si mantenemos La concentración En todos los 90 minutos Y la prórroga Que así defina el árbitro Lo vamos a lograr Creo que vamos a ganar 1-0 ¡Gracias!